¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos en León, Guanajuato, vamos de camino a una vigilia, a la primera vigilia que se va a hacer aquí en la ciudad y traemos casa llena, déjenme les enseño. A ver, saluden por allá. Tenemos a Sof, a Ufo, a Altamalito, ¿cómo te llamas, perdón? A Olivia, tenemos a Adriana, y a Morín, que viene cómodamente aquí dormida. Siempre va dormida por la vida, ¿verdad? Siempre. Que no se diga que no se puede tener una gran reunión en una mano. Sí. Lo que hacer acá es mostrar respeto hacia los animales, pero también hacia la gente que está bajando o no. Imagínense que si venimos de manera agresiva o con intenciones de molestar. Pues ya llegamos al rastro municipal, estamos esperando ahora que lleguen los camiones. Somos más o menos 14 activistas. Los quitamos el día de hoy aquí para poder darles un poco de compasión, un poco de agua, y tratar de generar conversación con la gente para que entiendan que no es necesario matar animales. No necesitamos hacerlos sufrir, mutilarlos, explotarlos, verlos como propiedades, ni ninguna otra acción vil para nosotros estar bien. Y no tenemos por qué quitarle la vida a ningún animal. Pues el día de hoy, a pesar de que nos habían dicho en el rastro que podíamos realizar la actividad, y a pesar de que los camioneros nos dijeron que se iban a estar esperando, que estaban de acuerdo, adentro del mismo rastro les pidieron que se metieran y pues no están colaborando mucho para que podamos hacer esta actividad. Lo cual siempre es señal de que pues están tratando de esconder cómo vienen los animales, las condiciones en las que se encuentran, y que bueno, pues no tienen un trato amable, solidario de ningún tipo, ni con los animales, ni tampoco con la gente que estamos tratando de hacer algo por ellos. Hemos tenido ya un par de encuentros con la policía, que en realidad ha sido amable, pero más bien les llama muchísimo la atención el hecho de que estemos aquí. Y pues han sido muy comprensivos, o sea, de que pues esto es un movimiento pacífico, es un movimiento no violento, no estamos deteniendo en absoluto el tránsito, no estamos impidiendo que se lleven a cabo las actividades del rastro, simplemente queremos tener un par de minutos con los animales y documentar las condiciones en las que ellos llegan y lo que está sucediendo. Y pues una vez más, en lo que sería la cuarta vez, tenemos aquí tres patrullas en esta ocasión. Y bueno, aquí el punto es que si no hubiera nada malo sucediendo en el rastro, ¿por qué tanta insistencia de la gente del rastro para llamar autoridades, patrullas, para no permitir que podamos estar cerca, ingresar como en otros rastros se hace? O sea, al final queda claro que hay una normativa que están incumpliendo y también queda claro que pues lo que están realizando no es algo adecuado, ético, digno de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además pues los policías nos dan la razón y luego 20 minutos después regresan otros, ¿no? Entonces está bastante interesante este ejercicio autoritario. Este es un paisaje típico de lo que sucede fuera de un matadero. Es un río básicamente de pura sangre, de todos los desechos, de la matanza de los animales y que pues naturalmente lo que genera son focos de infección y que pues dan cuenta y muestra de lo que es el asesinato sistemático de cientos de miles de millones de animales. Eso que ven ahí básicamente son pedazos de cadáveres de distintos animales, así antes de llegar a su plato. Así que sanidad no existe. Pues casi seguro que pensamos que estos que hemos encontrado, donde tienen también pedazos de cadáveres y piezas de los animales como los cuernos y otras cosas, son mataderos clandestinos. ¿Qué onda amigos? Estamos el día de hoy en Zapopan, en Jalisco, y sí, sí, me corté el cabello. Y les vamos a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo. Hoy tenemos aquí una vigilia. Estamos viendo camiones de cerdos y camiones de vacas que llegan aquí pues para ser asesinados. Estamos en un grupo grande de activistas y les vamos a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo. De ese lado es el lugar en donde se detienen algunos de los camiones, ya que ahí abajo se encuentra una báscula y entonces ahí se paran y ahí es donde podemos darles agua. Y de este otro lado estamos escribiendo mensajes sobre veganismo, sobre justicia, algunos dibujos, mensajes de amor, etc. Para dejar también que la gente pues lea otros mensajes distintos a los de la violencia. Somos un grupo más o menos de 21 activistas, un grupo grande esta ocasión. Y pues bueno, estamos aquí para ser testigos de cómo se trae a los animales como esclavos para luego ser asesinados. Ufo, ya saben que no tiene llenadera, entonces se pidió una hamburguesa. Veanlo nomás, así feliz y contento. Está hecha de lenteja, de garbanzo. Ay, vean, lo está muy feliz comiendo. Pero estamos en este lugar que se llama Vegan & Bike, que por cierto tiene un logo muy chido. Y pues acá andamos todavía comiendo. Y es muy bonita. Están viendo ahí, es un lonche o una torta, como diríamos nosotros, de pastor, que está hecho de verlo. Miren, acá tenemos un brownie de chocolate y bueno, pues la carta está bastante amplia. Tiene bastantes cosillas. Estamos haciendo compras, miren, miren. ¿Qué onda amigos? Oigan, pues veníamos de Guadalajara, vamos de camino a Aguascalientes, pero tuvimos que hacer una breve parada porque se nos cayó el aceite de coco en un brinquito de la carretera. Se nos rogó todo y tuvimos que limpiar un poquitín. Ahí en el piso traíamos todo el derrame, pero ya lo limpiamos y así venimos, miren. Taman ha sido un muy buen conductor, la neta es que se ha rifado. Este es el primer viaje que maneja él solito por su cuenta. Y pues lo ha hecho muy bien, ya está un poco acolorado, pero todo cool, ¿verdad Taman? Y pues la parte triste y terrible es que todo eso que ven ustedes allá enfrente, que se ven como laguitos, son pozos de oxidación, son lagunas de oxidación. Y básicamente quiere decir que ahí se echan todos los cadáveres, los restos, la sangre, todo lo que la industria alimentaria no puede utilizar de las granjas. Esto quiere decir que pues estamos viendo pues un lugar en donde hay cientos de miles de animales siendo asesinados todos los días. Bueno, los pozos de oxidación a cielo abierto prácticamente son lagunas artificiales o naturales en las cuales se tiran todos los desechos de ganadería. Esto vendría siendo los cuerpos muertos de los animales, heces fecales, caca, sangre, míseras, huesos y demás. Todo esto con la finalidad pues de almacenarla en algún lugar, de hacer que se deteriore con el tiempo. Hay algunos lugares donde utilizan una especie de aspersores para distribuirlo en el aire y cosas así. Pero pues esto genera zonas muertas, esto genera contaminación de los guantos friáticos y afecta a toda la comunidad que esté cerca de ahí, huele a cerdo, a vaca, a excremento todo el tiempo, todo el día y ya no hay manera de quitarse. Es un camión de cerdos. Así es como los van transportando en tres pisos. Les es imposible moverse. Los sentimos. A nosotros sí nos importan sus vidas. Matar por placer nunca será justo. Y cuando comes nada más por el sabor, eso es por placer. Para alimentarte y para comer, para dejar de tener hambre, lo único que necesitas es comer, comer vegetales, comer cereales, comer otras cosas. Seamos la generación que termine con todo esto. ¿Por qué te peinas mis chinos? ¿No te van bien? No tanto. Bueno amigos, pues estamos ya en Zacatecas. Ya casi. Bueno, estábamos a un cachito de llegar ya a la ciudad, pero pues ya andamos por acá en el estado. Tuvimos todo un día de llamadas en carretera porque se supone que íbamos a llegar a Zacatecas a las 2 de la tarde, pero como estuvimos, Ufo estuvo limpiando las conexiones del panel porque ya no estaba funcionando bien. Y ya estuve en la mañana gestionando los siguientes eventos del siguiente estado y así. Se los hice tardísimos, salimos de Aguascalientes hasta las 2 y teníamos 3 llamadas programadas de trabajo. Entonces el problema fue que nos hemos tenido que estar parando cada media hora en la carretera para recibir llamadas, ¿no? Una era a Guadalajara y tuvimos que meterla a las 7, o sea todavía ahorita, porque ahorita para nosotros son como 5 y media más o menos. Vamos a tenerla a esa más tarde. Teníamos otra llamada con nuestros amigos del nuevo grupo de Aguascalientes Animal Safe. ¡Uh! ¿Qué onda? ¡Uh! En Aguascalientes... Aguascalientes Animal Safe en Aguascalientes. Pero con Vianney, con José y con Anita, que es la fundadora de The Safe Movement. Co-fundadora, recuerda. Co-fundadora porque también Mr. Bean, que es el perro, también es fundador. Y... ¡Ay! Tenemos otra... Tenemos otra, ¿no? Tuve otra, ¿no? No, no era la que pasaron. Ah, sí, no. Es que aparte, nosotros aparte teníamos una llamada previa con Anita, pero más bien como para hablar de cómo va el tour y todo eso. Entonces nos hemos pasado así, hablando por teléfono en la carretera, con videollamada, pero bueno. Miren, miren nuestro panorama, por favor. Vean, pura basura. Toda la carretera está así, llena de basura por todos lados. Y pues estamos como a 34 grados, entonces aquí andamos sufriendo. Sobre todo a Tamalito, ¿verdad? Ay, hasta sueño te da. Acaba de hacer su cumpleaños hace como dos semanas, amigos, así que felicítenle. Denle mucho amor a este perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!